qué tal amigos bienvenidos a su canal javi gamer gt y seguimos seguimos avanzando en el euro vamos a hacer nuestro segundo viaje citó aquí para el trade connection aquí en el euro truck simulator 2 estamos listos para acompañarme pues bueno aquí está bien llevo uno de 10 bueno tenemos 321 mil euros y tenemos beneficio de 573 mil euros wow está bonito verdad 8 conductores 10 camiones bueno vamos a ver me encuentro en este momento lo que vamos al mapa aquí así mapa estoy bien aquí en francia verdad entonces ahora lo que necesito es hacer un recorrido de otro mapa de otro lado hasta acá o sea el el evento consiste en hacer 10 recorridos de suiza a 10 países diferentes o de 10 países diferentes hacia suiza estaba pensando venirme aquí a madrid y hacer un recorrido de madrid hasta suiza que les parece va a ser un recorrido largo pero va a estar interesante ok bueno entonces no pero aquí no lo que necesito es así hay que estar hacer un viaje rápido ahora sí aquí ya me ya veo mejor la situación suiza se encuentra acá aquí está francia hasta por acá de españa podemos hacer viaje madrid de valladolid nos vamos a valladolid de mole y de ahí buscamos un recorrido de valladolid hacia suiza a ver qué logramos encontrar en este evento recordándoles a miren concesionario de mercedes de una vez desbloqueado aquí está ya voy a comprar mi próximo camión creo que me voy a ir por por mercedes benz pero terminamos el evento el que más aquí bien vamos a echar un vistazo algún contrato veamos trabajos es en el world of truck que no se nos olvide que tiene que ser en core of truck esto solo funciona cuando tenemos conexión y tenemos vinculado el juego a world of truck ok bien aquí necesitamos uno que se ha recorrido a suiza verdad veamos veamos cuál podríamos utilizar ahorita bueno primero que nos aparezca suiza verdad alemania esto hasta donde es hasta arriba y tenemos uno aquí tenemos este vamos a transportar unos vehículos hacia zurich me van a pagar 67 mil y son 1500 kilómetros una distancia más pequeña no hay aquí hay otro que transportamos una plancha de centrado este me gusta bastante pero me pagan 49 mil y voy a hacer el recorrido de 1400 kilómetros no yo creo que me voy a llevar este de los vehículos porque me van a pagar más bonito llevamos son es mercancía frágil una entrega estándar y mercadería de gran valor también aquí llevaríamos una carga de una carga pesada cuánto es 28 mil kilogramos si esto es un 7 mil aunque me está llamando más la atención este fíjense ahora otro a tenemos y nebra miren a la pero aquí son neumáticos para aeronave me pagan 44 mil 1200 kilómetros y todos estos pues son francia hasta por ahí arriba aquí en españa y posiblemente encuentre otro para suiza pero me van a pagar menos yo creo que está bastante bien hoy donde era no 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 es para acá verdad el ginebra podríamos me llama más la atención este nos para amado que estén nos pagan más bonito y la diferencia son cuántos kilómetros 30 más o menos verdad por ahí vamos a ganar los carritos estos comenzamos entonces hacemos el el seguimiento tenemos cinco horas para hacer el recorrido de mole bien aquí nos encontramos listos y dispuestos caso con todo verdad bien vamos a ir a recoger la carga vámonos muchas gracias ahí a mi amiga soy porque me estaba comentando de este de mi camioncito que le gustó mucho me encanta miren que dependiendo de la vista parecía de color negro pero cuando ya los entramos se ve rojo me encanta esa combinación de colores bueno vámonos estamos aquí en valladolid vamos a ir a a traer la carga está a ocho kilómetros de distancia nos vamos a apresurar porque tenemos bastante que recorrer muy bien vámonos y este lo de la decoración de llantas y todo me encanta verdad la combinación de rojo posiblemente he estado pensando cambiar de escanea aún a un mercedes verdad recordando porque cuando comencé con con el euro creo que empecé y empecé con mercedes-benz entonces recordando ahí viejos tiempos podría estar echándole un vistazo a los vehículos viejos a no a los usados deben mercedes-benz echándole un vistazo ahí a ver qué tal están estos verdad pero vamos a ver vamos a ver ya veremos en el transcurso aquí de que vayamos avanzando aquí en el juego verdad bien vamos a ver aquí en medio del camino bien una disculpa a ustedes fíjense que ahí en el en el jurásico revolución el último no 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 perdón en el construcción simulator cometió un pequeño errorcito ahí gracias amigo uy casi golpeó y gabriel me estaba diciendo ahí de que el vídeo es si el vídeo es como de media hora pero aparece una hora y media el vídeo completo sea el juego es de media hora y luego hora y media y es porque se me olvidó editarlo hacer más corto la edición y todo eso y eso eso pasa saben por qué pasa eso porque estaba haciendo la edición ya muy tarde en la noche entonces creo que ya el sueño me estaba ganando entonces hice mala edición ahí pero muchísimas gracias amigo gabriel ya voy a vamos a ver cómo edito ahí el vídeo para cortarlo un poco verdad porque si y si es como qué es una hora de nada de solo fondo negro verdad bueno ahí vamos a ver creo que ya es como segunda vez que me pasa creo yo sí creo que segunda vez verdad entonces pues bueno ahí estamos ahora qué bonito es este paso me gusta me gusta este paso este pasajito por acá me encanta bien ya estamos por llegar aquí para la izquierda vamos a ir a traer vehículos a los aquí está no hay tren verdad no están detenidos ahí lo hacemos estamos en la empresa ortiz ok aquí es donde vamos a venir a recoger nuestro cargamento ahí están y aquí tengo que entrar no 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 es aquí tenemos que entrar por acá muy bien vámonos les comento que como había comprado un teclado un teclado nuevo mi teclado mecánico ahí en una edición limitada de dar vader star wars pues se me estaba fallando me estaba fallando la tecla s que cuando la presionaban a nadie ustedes no nada nada de nada hoy hoy lo llevé a servicio técnico y tengo que esperar tengo que esperar que me llamen a ver qué tal si me lo cambian me lo arreglan o algo le hacen verdad lo bueno es que tengo el aquí tengo el otro teclado que me sirve de respaldo a las que que veías a ustedes que gráficas tiene este juego la foto de hoy listo bueno vámonos pues tenemos mucho que recorrer muy bien un oscuro vamos ¿y quéökote ha puesto aquí un teclado me dments que quieras es algo que sea esa será como un mensaje verdad o algo así tal vez sí bueno salgamos eso vámonos qué gran empresa esta ortiz para que tenga las instalaciones cerca de las vías de tren debe ser debe ser una empresa que mueve mucho producto verdad transporte de todo no no sé si será en solo algo solo una cosa pero si se ve que no es cualquier empresa bien vámonos recuerdo cuando comencé en el euro como cuando comienzo en aquí empiezo con vehículos muy de poca potencia verdad sencillos porque compro algo como un modo historia más o menos para ir creando mi empresa en la que los camiones que empiezo a utilizar son los más económicos obviamente son muy poco potentes si no tiene mucha potencia o yo porque frené no sé no tiene mucha potencia y si ahorita que está en la opción de comprar vehículos usados pues dañados y hay que reparar y trabajar verdad o sea que es un largo camino hasta que seamos solventes para poder comprar un camión ahorita con 320 mil será que puedo comprar un camión nuevo no a me veamos veamos echemos un vistazo solo es donde era la compra aquí aquí en servicios por ejemplo miren en camiones usados si quisiera comprar un mercedes porque escanea 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 ya tengo ya tengo todos creo que es el que estoy utilizando yo tiene un costo de 320 y 23 mil y es usado no lo podría comprar este sigue la serie s pero como ya me empiezo a empezar a ojear los que son mercedes benz tengo estos dos pero están en muy mal estado ahora si quisiera comprar un vehículo nuevo mercedes benz aquí está la concesionaria tenemos solo cuatro diseños miren tenemos este que sería como el más pegón y tengo la solvencia para comprarlo mejorarlo necesitaría como 200 200 mil euros más verdad aunque la otra cosa que tengo que empezar a ver porque no compro remolques si miren no tengo remolques lo que no mucho me gusta de los remolques es de que si compro por ejemplo no se compró este sin este remolque de este es un remolque de cómo se llaman estos de carga a granel materiales y alimentos solo eso puedo transportar verdad entonces tendría que estar comprando varios pero vamos a ver por cuándo decidimos vamos a ver eran estos los que me gustan son estos miren estos que son los de plataforma baja porque esto con esto podemos llevar maquinaria pesada y cargas de gran tamaño y eso ahí lo pagan bonito también tenemos este de cama baja también pues posiblemente compremos algo de esto no sigamos pues porque tenemos mucho que recorrer y hable demasiado mucho mucho que platicar tengo que pasar a una gasolinera y fui madre mía casi me pegaba bien vamos a ver que compramos lo que tiene también es de que si compramos remolques a comprar nuestros propios al tener nuestros propios remolques podemos tenemos más ganancia verdad y creo que sería buen momento ahorita ya que empiezo a hacer este 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 evento de trade trade conexión verdad de aquí porque no puedo seguir recto no sé qué raro que el gps diga que tengo que meterme ahí no vamos pues si este el evento del trade conexión podría ser que cada cada viaje citó lo realice con un tipo de remolque eso me gusta esa idea me gusta lástima que ahorita ya acepté este hombre porque si no lo va hoy hubiéramos comenzado con un nuevo remolque pero para el próximo me van a ver si a ver qué tipo de de remolque compramos y es que si tenemos nuestro propio remolque lo podemos personalizar también verdad a nuestro gusto a nuestro tipo a ver ven se cambió de carril gracias eso me da chancecito de meterme aquí vámonos pues hoy sí nos metimos a la carretera vamos con todo tenemos que cumplir un recorrido estamos saliendo jueves 10 10 47 de la mañana y estaremos llegando tipo el viernes a las 6 de la mañana bien son 19 horas de viaje vamos con todo pues a momento en la ruta la ruta ya saben que me gusta estar viendo para venir pasando por rutas nuevas verdad esas no me gustan porque ya pasé por aquí tengo que ir viendo desvíos o cosas por ahí para ir cambiando de recorrido verdad por ejemplo todo esto de aquí no ve hasta aquí el recorrido nuevo pero se me ocurre así de loco meterme aquí si se alarga un poco más el camino pero me pasamos por un camino nuevo madre mía miren está bien me gusta ve pasamos por toda esta parte de aquí piensan aquí estamos los lugares montemont montpellier toulouse bien me gusta me gusta me gusta lástima que aquí no lo pensé antes porque bueno voy donde voy por aquí podría hacer aquí miren esto podría hacer el desvío aquí si hago ese desvío aquí y luego nos metemos por acá miren me hace regresar porque la ruta es más larga pero si vengo aquí también en serio aquí todavía me hace regresar miren cuántos 3000 kilómetros que raro que la ruta no me deja aquí aquí a ver creo que he estado marcando mal algo ahí permítame un momentito vamos a ver veamos de una vez marquemos es que tengo que marcar aquí no si marcamos ahí ahora si ve 1600 kilómetros pero me gusta más el trazo por acá vamos a pasar un poco por él viendo tal vez miramos el mar barcelona vamos a pasar cerca de barcelona eso sí quiero entonces quiero entrar aquí a barcelona será estar al estadio no no creo a ver así de loco quiero pasar por aquí aquí ahí está quiero pasar por ahí ok vámonos bien vamos vamos tenemos y tenemos mucho que recorrer ya se largó esto a 1637 kilómetros ya no estaríamos llegando a 6 de la mañana sino viernes a las 8 casi 24 horas de viaje vámonos vámonos es que si tenemos que ir buscando rutas alternas porque así paso por caminos nuevos paso por si en calles avenidas o carreteras nuevas verdad donde nunca he pasado voy subiendo mi porcentaje de de exploración verdad y y tal vez y así no se hace como que tan aburrido pasar siempre por el mismo lugar verdad entonces démosle vámonos ojo gasolinera aquí tengo una gasolinera de una vez de una vez está y si está el del lado que quiero hacemos pasemos pasemos la empresa gota ahí está ahí sólo tenemos dos tipos de combustible diésel y el normal saben que estaba investigando la vez pasada bueno no investigando sino vi un vídeo que hablaba de que por qué porque los vehículos pesados usan diésel y me pareció muy interesante la información porque uno cree bueno el diésel es más barato verdad pero uno cree que que los camiones pesados camiones utilizan el diésel porque es el más económico verdad vamos a ahorrar para eso para ahorrar costos y toda la cosa verdad pero no es eso resulta que el diésel por con los componentes por algún tipo de combustible el diésel lo que tiene es de que ayuda de cierta forma al torque a la potencia en las llantas en resumidas cuentas pero vio un vídeo que era como de media o no no era como de 10 minutos si era como 10 minutos el vídeo en donde explicaba bien paso a paso todo eso verdad verdad no mil cinco mil seiscientos kilómetros me gusta ir así marcando los valores mencionando los las distancias y cabal cabal los 1.600 2.500 mil a veces se me va se me pasa pero hoy sí lo logro pues sí entonces es un vídeo donde explica si la detalladamente y te dice la combustión te muestra dibujos te muestra el tipo de motor y términos mecánicos y toda la cosa que no 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 me lo aprendí a memoria porque no estoy en el colegio para eso verdad pero me pareció muy interesante conocer eso de por qué los estos vehículos pesados utilizan diésel que resulta que no es porque es más barato sino porque ayuda a ayuda a la atracción de tener más fuerza en las llantas algo que hacen algo que hace el combustible este diésel en los motores que ayuda al torque en las llantas porque ya saben que en estos vehículos pesados no es tanto la velocidad que podamos lograr sino que es la potencia verdad porque llevamos pesos muy grandes y entonces necesitamos y llevar esa cantidad de peso verdad me han interesantes que interesante por mucho tiempo yo creí que era era sólo por economía que si no bien aquí estamos en carreteras nuevas si se dan cuenta en este juego nos va pintando de amarillo a no todavía no eso todavía no es nuevo pero nos va pintando de amarillo donde vamos pasando y si ya pasamos está pintadito de amarillo verdad sólo pinta de amarillo este lado ok y es cierto si tengo un préstamo no me acordaba 5700 si es un préstamo alto el que tengo pues sí sólo pinta aquí si pinta los dos lados de tanto vida como venida porque ya pasé del otro lado bien vamos pues tenemos que hacer dinero porque si no me había fijado que tenía una cuota alta que pagar vamos pues vamos ruta por barcelona sería estupendo que pasáramos bien así como en el episodio anterior pasamos echándole un vistazo a la a la planta esta de la central nuclear que estaba en francia pasar 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 por el estadio de del camino verdad el de barcelona y también he pasado por madrid pero no he visto el estadio no sé si estarán o no están ustedes me cuentan que vamos a ver vamos a ver datos de la carga estamos llevando vehículos en total siete toneladas en los seis vehículos son verdad seis vehículos siete toneladas vamos a zurich la empresa rt log en la donde tenemos que dirigirnos en el destino verdad que otra cosa el tiempo que nos permite world rock para hacer la entrega es de cinco horas 33 minutos tiempo suficiente para completarlo me van a pagar 67 mil 780 estupendo perfecto vamos calidad del camión miren cómo está el camión 0 por ciento de daño todo está nítido aquí es donde hacemos los del desvío respectivo porque normalmente seguiríamos recto pero vamos a tomar una ruta alterna está yo les digo estas rutas no son rutas que no son atajos para nada pero yo les digo que son rutas panorámicas verdad son rutas panorámicas porque más que todo es para admirar paisaje y ir conociendo y lo buenísimo de hacer estos estos cambios de recorrido es porque muy raras veces vamos a encontrar a la policía o los bomberos o algo que han bloqueado el paso y nos obliguen a pasar por otro lado bien ok pero aquí aquí más adelante viene algo que no me gusta los peajes pero para que no me no me caigan tan mal paso en estos que son los fast estos fast que sólo tienen tienen como un sensor ahí donde me descuentan de una vez sin que yo me detenga a hacer el pago sólo tengo que mantener la velocidad creo que son 30 kilómetros por hora algo así y listo vámonos vamos a subirle un poco de volumen a esto oh perdón que aparezca eso de ahí pero estaba viendo ahí un y no era aquí la cosa o madre mía madre mía retrocedamos antes de que vengan vehículos retrocedamos antes de que vengan los vehículos y qué bueno que están agarrando por allá vamos vamos eso hay que quédate y quédate ahora por donde no era y no me obligan a dar una gran vuelta bien vámonos ahí me salió es que tengo un vídeo ahí detenido porque estaba viendo acaba de salir este juego de help blade verdad y a todo el mundo como esa costumbre verdad fue bueno que sale y el montón de youtubers que se ponen a a probar los juegos pero me llama la atención porque el 1 lo acabó de que les comentaba en el episodio en el construcción en el episodio anterior creo yo que subí que compré hace poco compré el help blade el 1 porque estaba en oferta estaba a uno un dólar y medio o algo así o sea un dólar y medio regalado un juego y es un juego muy muy bueno muy 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 premiado y todo eso lo que tiene este estos juegos de help blade son que son jueguitos más que todo parecen películas verdad que no no es como en otros juegos que tenemos a un modo así de muchas horas de juego y toda la cosa sino es más como película verdad pero ya si lo anuncian así dice que es entonces el que lo compra pues sabe ya va ya va a lo que ya sabe a lo que va a comprar verdad no es una sorpresa ni engaño ni nada pues lo compré y ahí lo tengo no lo he instalado verdad y ahorita acaba de salir el 2 entonces ahí estaba viendo el cabal como leyeron ahí creo que decía verdad que parece como película entonces es terminando de grabar me pongo a ver ahí echar un vistazo a ver quién y cuentan de ese juego verdad no lo voy a comprar no lo voy a comprar primero tengo que jugar el 1 y si lo no me encanta pues me espero que esté en oferta el 2 así porque no no tengo para comprarlo ahorita si bien prefiero ahorita gastar en el dlc de nebraska del del american que en otro juego muy bien por el momento no nos ha llovido estamos todavía estamos en españa verdad como sabemos eso por los nombres de las ciudades o las indicaciones que nos aparecen por acá por ejemplo veamos dice calahorra bueno eso no sé si es no sé si es este es de españa o de francia pero bueno también en este paso aquí de combustible me gusta miren subimos a la montañita y siempre las gasolineras están acompañadas de un área de descanso de los camiones es algo que tengo deshabilitado también porque es una barrita que se va vaciando verdad es el cansancio y llega un momento en el que tenemos que pasar a descansar sí o sí pero tenemos que pasamos a dormir ocho horas y a veces los viajes los recorridos que tenemos que realizar no tenemos esas ocho horas para dormir entonces ya hacemos entregas tarde y todo eso y pero ahorita con él con esto con esto del word of truck que tenemos un tiempo contadito olvídense me quedan cinco horas imagínense que tuviera que pasar a descansar se vence se vence el contrato y por gusto entonces no no se puede por eso lo tengo deshabilitado bueno aunque cuando vamos adquiriendo las habilidades cuando vamos subiendo de de nivel creo que se puede ir mejorando el al que el aguante verdad en distancias largas pero igual no lo quité pues si no sé si sigo en españa bien bien sigo en españa en cierto cierto bien ahí de navarra ven si sigo en españa porque voy para barcelona verdad entonces si sigo en españa seguimos en españa ahí esta vez zaragoza barcelona pamplona pamplona tendría que salirme aquí a la izquierda para pamplona pero como voy para barcelona hasta me lo dice en este lado de acá no no me lo dicen estos carriles de cosas en cualquiera de estos dos se voy para pamplona me tengo que pasar a la derecha y me llamaría la atención o no sé si ustedes lo han hecho hacer los viajes pero sin el gps nada de gps solo basándonos en las señalizaciones así como ahorita acabamos de ver los carteles que yo voy para barcelona verdad entonces voy buscando ahí que diga barcelona que carriles sobre está interesante hacerlo eso pero no sé si no lo hacemos bien nos podemos pegar una pérdida tremenda termine en otro lado ahí está zaragoza vamos a ver si nuestros otros ayudantes los empleados que tenemos aquí en el recorrido de los 1300 kilómetros que me hacen falta pues empiecen a generar ingresos verdad por ahí medio 10 600 y algo euros de parte de rica a 600 euros no es nada comparado con todos los gastos que tienen que hacer si acaba de cargar combustible y no sé si fueron mil euros o dos mil euros verdad miren hay 4 mil 700 ingresos de parte de jaco está bien está bien ahí se está bonito en 4000 bien y así espero que los demás también estén generando generando y generando otro peaje busquemos la la pasta el paso ahí uy hay tráfico en eso si es raro aquí en el euro donde está el fast ya lo vi y casi le pegó por ejemplo esos que tienen ese azul amarillo miren es exclusivo para vehículos livianos camiones no pueden pasar por ahí también que si 60 euros vaya que caro es esto pero ese es que es el costo de tener buenas carreteras si hacemos buen viaje buen tiempo podemos ir reduciendo el tiempo de llegada miren por ejemplo ahorita ya viernes 8 43 de la mañana pongamos la atención a esto para ver cuánto tiempo logramos reducir ok ahorrar de tiempo es la cosa cuánto tiempo logramos ahí ahorrar 8 43 vean ahorita está queriendo hacer el cambio 8 42 estamos ahorrándonos un minuto y estos que no se apuran a seguir la velocidad límite es de 60 vamos apresura te vamos con todo nuevamente nuevamente no necesidad de cambiarnos de carril aquí si ya subía 90 el río ebro miramos el río ebro qué tal es arriba qué bonito vamos a ver de este otro lado bien no bueno creo que la otra mejor paro porque ni logré ver bien vámonos con todo pues a zaragoza miren aquí está zaragoza ahí está has descubierto zaragoza 4 de 51 lugares para obtener el logro del conquistador ahí está siempre ponemos el control crucero y relax veamos aquí que nos dice barcelona seguimos recto leída también en la red hecha ronda es ronda no se quiera verdad bien sigamos recto aquí tenemos una mini central eléctrica esto me recuerda iguales son las que podemos construir en él en este jueguito del cómo se llama este de ciudades si dice skyline verdad por ahí está hace poco estuvo el 2 en oferta pero puede ser les interesa y por cierto como tengo una serie pequeñita del series skyline 2 pero no lo he jugado con los nuevos componentes que tengo ahora ahorita en la pc con esta 30 60 que tengo de repente lo lo pruebo un poco ahí para ver qué tal a ver qué tal corre el juego con la 16 50 me corría muy bien solo que tenía que bajar un poco los gráficos verdad pero con la 30 60 o si juega con la 30 60 no me no recuerdo tendría que revisar en la lista de reproducción ahí a ver qué a ver si sí o no miren un poco de como de desierto aquí ya me trae recuerdos del american porque en el american ya saben que de desierto 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 mucho desierto verdad eso es lo malo que no tenemos mucho paisaje porque tenemos mucho desierto ya ahorita con los últimos mapas pues ya vamos teniendo algo más de de paisajes bonitos que ver verdad ok en el fast también aquí vamos 1226 kilómetros recuperemos la velocidad de los 90 listo ahí vamos un momento tenemos aquí una situación que hay aquí mantenimiento si hombres trabajando está ahí el rótulo este hombres trabajando haciendo mantenimiento de carretera cortando aplicando asfalto hay unas pequeñas capas bien vámonos con todo y miren ese como se me metió ahí para que tuve que meter el timonazo porque si no un besito le hubiera dado qué besito un besote le hubiera dado ahí ok vámonos ahí tenemos ingresos de 4903 de félix que bien excelente sería saben que sería estupendo llegar a los 350 mil con sólo los ingresos de los de los empleados vamos a ver miren ahí va un camioncito con un remolque con debe ser una empresa de muebles verdad de venta de muebles y ca hay ca no sé cómo quieran decirle ya vamos a la misma velocidad porque ni lo rebasó ni él me rebasó bueno cambiémonos de carril porque tenemos que darle paso libre al tráfico en tránsito liviano provincia de hilera y leida estamos llegando ahí ok aquí tenemos un desvío a la derecha para irnos a leida o yeida ok y ahí es donde vamos para la derecha o no creo que sí voy a seguir aquí veamos ahí está la indicación tenemos que seguir siempre barcelona si leida sería teníamos que bajar ahí para pasar de bajito debajo del puente seguimos nosotros aquí tarragona y barcelona sigamos miren viernes 8 42 no hemos logrado reducir el tiempo para nada seguimos mantenemos el se vamos justo el tiempo que es no no vamos ni más rápido ni más lento vamos justos a ver a ver si ubican el icono de combustible en la pantallita que está abajo a la derecha lo ven al lado izquierdo del icono de combustible está un icono del camión de vista de frente del camión verdad hay un zoológico por aquí ve si hay una vista ahí frontal antes ese icono era de lado veíamos el camioncito de lado verdad me gustaba más así que verlo de frente no preferiría decir si lo pudieran cambiar en una actualización sería regresar a la otra forma a la otra forma ese carrito que vemos ese icono que el lindo puente este en este paso este vehículo este icono del camioncito en lo que nos muestra es que el daño el daño que va sufriendo el vehículo por golpes desgaste y todo eso verdad una forma marra una forma más rápida de ver cómo va algún vehículo por ejemplo esa es una forma más detallada el desgaste o daños en el camión en el remolque y en la carga si es preferible que tenga el camión tenga desgaste tenga daño que la carga o el remolque porque la carga y el remolque es el remolque es prestado y la carga pues también no es prestada pero la carga es la más importante la que tenemos que llevar nítida verdad entonces ojo ahí hay que tener cuidado en cambio cuando tenemos si podemos golpear el remolque y si golpeamos el remolque hasta nos pueden poner una pequeña multa o pagarnos menos hacernos un descuento cambio si tenemos no sé si el remolque es de nuestra propiedad ahí no hay problema lo podemos golpear y dañar que no nos van a hacer descuento pero ojo va hay que repararlo después muy bien aquí ya nos incorporamos a esta parte de acá ya está como empezando el atardecer vamos a llegar a la noche y nos vamos dentro de la cabina otro peaje por acá adelante miren ya logramos reducir el tiempo de 8 43 de la mañana ahora se calcula que estaremos llegando a las 8 36 estupendo y guau miren este peaje si es enorme que gran cantidad de casetas de cobro 59 euros abonado vaya que si se gasta en peaje aquí y en el en las indicaciones de los rótulos que nos indican hacia dónde vamos hacia barcelona y leí a francia también verdad o sea que también ya nos empieza a aparecer indicaciones para ahí está el puerto de barcelona indicaciones para indicaciones para ir a francia bien ahí está en porta de barcelona aquí a la derecha entonces no ahí está miren hasta el puentecito en porta de barcelona aquí me pide cambiarme de carril voy a cambiar para acá ahí está sí sí porque aquí a la derecha miren hasta el pintado en la línea discontinua es diferente eso se hay que poner la atención aquí vamos para barcelona a la derecha de barcelona montpellier y tus luz creo que la verdad francia bien pero tenemos que vernos por acá cada vez que veo obras de construcción en cualquier juego camiones o tractores y todo esto o camiones amarillos me dan unas ganas de volver ponerme a jugar otra vez el construction simulator si miren y ya ahí ya estoy haciendo la edición para hacer el recorte del vídeo para que no sea tan largo porque es una gran pantalla negra de una hora que hoy sí me pasé llegamos a barcelona te descubrimos barcelona estupendo ahí está ahí están todos los contenedores miren bien pues sí entonces ya tengo que editar ese vídeo por eso lo tengo ahorita ya no ya no está en público lo tengo en oculto para hacer eso y ahí ya voy a grabar de nuevo otro videito para eso aquí derecha verdad sí aquí a la derecha a este es el desvío para entrar aquí al puerto de barcelona que yo lo marque ya lo marque entrar por acá porque la ruta normal era seguir ahí en la carretera pero yo quiero venir meter por aquí para ver qué y por madre golpe algo ahí miren los botes dañe el camión no 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 fue gran cosa bien entonces ok vamos a echar un vistazo acá quitemos estos retrovisores para observar un momento no es ahí que hay cuidado ya se me pegó mucho aquel tengo que girar aquí en un miren pues aquí no saben que me voy a venir por acá voy a ir a comprar ese de ese garage quiero tener un garage aquí en barcelona sí quiero tener un garage aquí en barcelona entonces lo voy a comprar lo siento miren ahí para algunos tal vez no les guste lo que voy a decir pero yo sí soy fiel fiel fan del barcelona del fútbol club barcelona verdad sí soy súper fan de ese club pero tampoco como para que nos vayamos a poner a discutir y pelear tantas cosillas por ahí nada que ver no tranquilo relax ok ok bueno vamos a comprar aquí esto entonces entramos que quieres comprar este garage vale 180 mil démosle no tendría que comprarlo no tendría que comprarlo porque esos 180 mil tendría que invertirlos en otro camión o en algo más pero estoy en barcelona tengo que tener un camión un taller un garage en barcelona verdad excelente una vista aquí creo que esta es la mejor cita verdad del garage a la miren los rayos de luz como se vende hermoso eso es algo nuevo que acaban de sacar en la actualización del juego bien ok ok vámonos entonces me llegó un correo donde están los correos aquí aquí dice el nuevo correo es este no si está pasando está pensando expandir su empresa agencia inmobiliaria permítanos felicitarle por su con por sus progresos estamos gratamente sorprendidos por el éxito que está teniendo su negocio y nos gustaría ofrecerle una nueva forma de ayuda a su empresa a expandirse más allá ahora puedes usar nuestros servicios para adquirir nuevas propiedades de forma casi inmediata para más información visita mercado de propiedades hola madre miren esto o con hacer compras de garage directamente no sé si eso estaba antes o sí o no pero hijo no lo sabía entonces por ejemplo aquí acaba de comprar barcelona si quisiera comprar el de madrid miren qué estupendo y de una vez puedo comprar la versión grande mejorada de cada garage y no sé si esto es algo nuevo de esta nueva nueva actualización pero está estupendo bien y así puedo comprar donde yo quiera que en zaragoza por ejemplo la que tengo aquí de zurich es de la base donde yo estoy no obviamente no me la no me va a seleccionar nada aquí verdad no pero miren podemos comprar apenas tengo tengo 12 este es mi tercer garage y no tengo más para que vean solo me falta este dlc ver en que tiene croacia eslovaquia bosnia serbia kosovo montenegro macedonia del norte y albania solo este me hace falta pero está en 10 dólares entonces todavía no no lo puedo comprar no tengo pero interesante no 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 sabía o no me había fijado de que existía esa opción bueno vámonos pues ya tengo mi garage aquí ajá estoy contento vámonos entonces porque tenemos mucho que hacer este esta pequeña paradita aquí ya me hizo atrasarme un poco en el recorrido pero vale la pena venir a comprar mi garage bueno vámonos por acá ahora sí ya me quité la gana de pasar por barcelona ya compramos esto compré mi garage estupendo y ya ya saben cómo es esto de los garage verdad al comprarlos el garage de comprar varios garage tenemos opción a más camiones porque tenemos que tener un área para poder estacionarlos y todo eso bien aquí metámonos por aquí acá cómo está esto aquí tanto cruce y tanta cosa aquí verdad bien vámonos y estupendo miren justamente en saliendo de barcelona me van a hacer falta mil kilómetros para llegar a mi destino excelente vamos a ver ya está he tenido con los semáforos he tenido mucha suerte con esto de los semáforos he encontrado la mayoría de semáforos en verdes que es muy raro eso me otro semáforo en verde nos despedimos del puerto de barcelona bien miren otro semáforo en verde y bien vámonos ahí está justamente un concesionario reynault acabamos de descubrir bien aprovechando bien concesionario reynault otro redondel otra rotonda glorieta como ustedes le quieran decir a esto tiene muchos nombres y yo me estoy metiendo así así es para acá me metí me metí bien o no tengo que salir de barcelona no es aquí a la derecha y luego derecha está bloqueando y el gps me está pidiendo que vaya a dar una gran vuelta y sé qué le pasa al gps anda lo que ando aquí es la salida ahí está ahí está vámonos nos incorpora a cómo está la cosa aquí porque me está haciendo la gran vuelta voy a quitar esto ahí está ahora sí muy bien oficialmente mil kilómetros ahí está en mil kilómetros para llegar a nuestro destino final estupendo vámonos con todo nuestro destino final ya saben que es suiza estamos haciendo estamos realizando el evento de trade conexión que consiste en hacer 10 en recorridos 10 contratos saliendo saliendo de suiza o hacia cualquier país o de cualquier país hacia suiza verdad eso es lo que estamos realizando el evento el evento termina 14 de julio si no estoy mal 14 de julio termina y bastante tiempo para eso bien vámonos si se dieron cuenta por ahí dejé a un lado no pase no pase ahí donde estaba la camarita una camarita de vídeo es a lo que hacen es que nos da un tour por el lugar es verdad ya se me había pasado cuando lo vi pero el momento perdón me tengo pues miren este ingrato como llevo luces altas hizo un lado pero casi le pego pues sí pero en el próximo tal vez vamos a ir a hacer ese vistazo se me pasó se me olvidó bueno cuando lo vi ya venía avanzando aquí en la carretera y no me va a ir de retroceso para meterme ahí se lo veía muy tarde y vámonos vámonos tengo mucho que hacer y estos no se apuran hombre de suerte no choquea atrás bien ahora para dónde vamos tu luz creo que era en el lugar aquí no tengo que seguir en este carril hacia tu luz o montpellier guau miren en las flechitas tienen luces interesante buenísimo verdad porque a veces no no se logran ver bien 7 de la tarde aquí en mi país no existe 7 de la tarde aquí en mi país ya las 7 ya está oscuro entonces ya es 7 de la de la noche y otro peaje que alegre pero son enormes estos peajes miren imagina la imagínense la cantidad de transporte que pasa por aquí la cantidad de vehículos que pasa pero a veces da risa porque aquí en mi país también hay algunos peajes y de 5 que hay sólo dos están habilitados estos para que tienen tantos verdad y ahí está la gran cola y sólo dos tienen habilitados tengo ganas de conducir ya adentro vámonos adentro de la cabina es parece sí sí vámonos aquí dentro de la cabina para escuchar es un vidito de motor grandioso supuestamente en el tablero ahí nos dice que tengo combustible para mil doscientos diecisiete kilómetros 16 15 así y me faltan por recorrer 934 kilómetros verdad pues probemos a ver si si es cierto lo que pasa es que cuando ya me estoy quedando sin combustible me aparece la reserva y ahí según el indicador del tablero pues hace falta una buena cantidad de kilómetros por recorrer y que me aguanta el combustible verdad pero no sé ya cuando no sé ya cuando nos aparece la reserva activa la reserva ya nos alocamos bien en un transporte de trigo muy bien para pan harina y todo eso verdad la verdad que abandoné bastante el euro abandoné bastante el euro pero siempre muchas gracias ahí por los comentarios que me dicen que bueno que regresaste y grandes consejos que me han dado muchas gracias por el aviso les comento de una vez que terminando el evento de este evento de aquí en el euro nos vamos al evento de nebraska un momento cuidado nos vamos al evento de nebraska en el american ok no he comprado ese dlc no tengo que ir a comprar vamos a bajar un poco de seguinte lo volumen esto y está más que una película que un juego es help late 2 ahí está ya estamos casi de noche 835 de la tarde noche otro peaje es lo mismo verdad aquí el fast bien 30 euros no logramos reducir el tiempo de llegada 1843 046 apenas entre 5 minutos más o menos por ahí hemos logrado reducir el tiempo lo que pasa es que la velocidad un accidente de aquel lado la velocidad límite es de 90 ha sido de 90 en casi todo el recorrido si tuviéramos si el gps nos hubiera nos marcara hacer un recorrido en en caminos secundarios donde la velocidad límite 70 o 60 y nos vamos a 90 ahí si logramos hacer mejor tiempo pero aquí no porque igual el gps nos marca nos marca él nos da un aproximado del tiempo y la distancia que nos falta verdad el tiempo en llegada y todo basándose en los límites de velocidad por las carreteras donde vamos así es como calculan él el tiempo de llegada y todo tráfico no porque aquí no vamos a ver tráfico al imagínense que nos tocará esos tráficos enormes nunca llegamos aunque le daría mucho le daría mucho realismo pero no creo que todos soporten eso y aquí los estoy alcanzando porque el límite aquí es de 90 de 80 y yo voy a 90 y llamé a lo que íbamos a rebasar aquí a éste ahí está llevo luces altas bien llevo luces altas de con esas luces altas que se te ponga un camión con luces altas hacia atrás lo vas a quedar a ser un lado no ahí está ahorita van a acelerar porque ya el límite de guía subió 90 listo relajados aquí miren esta misía gamer que me compraron que me regalaron guau qué belleza de silla que cómoda nunca había tenido una silla que tuviera un cojín para el soporte lumbar y un cojín para la cabeza recostar la nuca a la cabeza aunque rico en estos viajes largos y miren ustedes súper cómoda aquí también la otra silla que tenía la silla que tenía antes si estaba mucho tiempo sentado ya la reta guardia ya está muy incómoda verdad si es que eso sí eso es bien importante las dependiendo de las horas aquí a meter aquí dependiendo las las horas que uno pase sentado aquí jugando aquí cosas para el canal así es así es así es como tenemos que tener también de cómodo verdad porque si no no disfrutamos él los viajecitos del juego en aquel cómo se metió de loco ya sabía yo ya me conozco estos camiones estos pilotos bien 793 kilómetros por recordar vamos bien disfrutemos el camino aquí para donde es marsella y torpe no sigue no sé que ya no le vi bien a la derecha es para irnos a toulouse y seguimos recto para montpellier ok el episodio anterior comenzamos con él con el evento de trade trade conexión verdad donde hicimos un recorrido de suiza a francia y ahora el segundo recorrido lo vamos estamos realizando de españa en suiza verdad ya saben que siempre suiza es él tiene que ser nuestro destino suiza o salir de ahí de suiza para que nos cuente el viajecito este vamos a cambiar de carril acá cuidado y hasta el otro lado de una vez que frial de la mía verdad es que andar con jugar con volantes otra cosa es una belleza en serio con volantes delicioso jugar digamos así muy cómodo sí porque hoy llevo tengo los pedales pero no estoy acelerando ahorita porque tengo el control crucero entonces tengo control crucero y aquí vamos a montpellier bien solo muevo el volante y listo relajado muy bien muchas gracias por el apoyo que me han estado dando he estado subiendo varios juegos verdad que bueno muchos dicen verdad que lo que se aconseja es escoger un juego o dos y darle con todo el juego verdad pero no se me dieron ganas de traer varios juegos y es que como para todo gusto verdad y siempre en simuladores y todo ese tipo de cosas es algunos que no les guste este de los camiones pues ahí está el de los dinosaurios el jurassic world a que no le gusten los dinosaurios de los camiones pues ahí está el construcción simulator verdad a los que se les gustan los camiones pues ahí está aquí está el euro está el pronto vendrá el american otra vez está también el snow runner de los que les gusten las granjas no todo el trabajo de granja y todo eso pues ahí está verdad pues entonces ahí estamos un poco de todo lo que no hay es tiempo eso es lo que nos hace falta en tiempo tiempo para traer más y más contenido bien aquí sigamos recto 30 es el límite de velocidad para pasar bien aquí ahí está 30 euros ahí bien bien ya llevamos una hora de juego más o menos creo yo que son los 1500 kilómetros los recorremos en una hora y media de vídeo si no estoy mal es a 500 media hora 500 kilómetros recorremos aquí dependiendo también si hacemos paradas accidentes tenemos que si mantenemos el límite de velocidad también verdad muy bien aquí comémonos de carril miren estamos viajando 11 de la noche jueves 11 de la noche bastante tranquilo y ya viene el agua no les digo que no nos hablamos de la lluvia no nos salvamos de la lluvia ustedes para nada nos hablamos de la lluvia seguimos hacia marsella o león escuchan alcanzan a escuchar el sonido de las gotas de las gotas de agua golpeando la cabina si sacamos la cabeza creo que se escucha más vamos solo que esperamos una recta aquí aquí escuchen si vemos ahí se escucha más el sonido del motor y la lluvia otro peaje más vamos a otro peaje a ver aquí bien aquí vamos bien también miren como tengo deshabilitadas las multas cuando lo vamos acercando a un peaje nos reducen el límite de velocidad de 90 que llevamos nos bajan con creo que a 40 y cuando ya estamos por pasar el peaje a 30 y si no cumplimos ese límite de velocidad un multa es que en serio nos multan por todo 600 kilómetros muy bien ya falta poco al final por los cambios la ampliación del recorrido y todo creo que si serán unos 1700 kilómetros por ahí aquí nos hacemos hacia la izquierda porque vean el mapa hay que poner atención ahí o sea que no vamos para marsella sino para lyón bien aquí me bajaron un poco el límite de velocidad por la vuelta a esta pero no es una vuelta tan cerrada vamos bien uy lloviendo sí sentí sentí un poco de pérdida de tracción ahí de agarro en la en la curva e ingresos vamos a ver cuánto 3.697 ingresos por parte de él y muy bien eso está bien me urge mejor en esos ingresos porque acabo de hacer una inversión grande con una compra de un garage verdad creí que porque iba a ser el recorrido muy largo iba a tener que grabar este episodio en dos partes pero no la verdad que no si me va a alcanzar en una sola parte la lluvia pues es una lluvia liviana verdad no siento no se ve que fuera una lluvia intenso también otro juego que he estado probando ahorita es este el world rally championship muy buenos juegos me encantan me encantan los juegos de rally verdad estaba probando y nunca lo había jugado con volante y vaya que está interesante jugarlo con volante volante si es mucho más difícil el control de eso y como ese mismo juego lo tengo una versión la tengo diferente otra versión creo que el 10 lo tengo aquí me empecé y el 9 creo que lo tengo en play en el play 5 pero me gusta más jugar os digo es por la práctica o algo pero me va mejor en en mando que volante o teclado bien acabamos de pasar la indicación de los 500 kilómetros como vamos de combustible pues tenemos y andamos ahí por el acercándonos al tal que es un cuarto de combustible verdad que nos hace falta si no estoy mal las estas luces intermitentes que ahorita deshabilite y ahorita las activo esas se utilizan un cuidado que está está un poco cerrada y se me está viendo el camión de lado creo que se utilizan más cuando cuando estamos indicando que nos rebasen cuando vamos en un en una vía de un solo carril creo yo si no estoy mal también así que está intensa la lluvia también cuando ya vamos a maniobrar o algo o alguna emergencia verdad yo lo llevo encendido todo el tiempo porque me gusta saben que mientras más iluminación tenga esto mejor desde que siempre lo llevo bien miren el asfalto se ve mojado muy mojado aunque tener cuidado con las vueltas los giros porque si es sentido que pierde un poco el control 5940 de ingresos por parte de félix está bonito eso me gustó un buen buen ingreso excelente bueno y aquí en el juego lloviendo yo deseando que llueva por aquí por mi casa menos espero nada no llueve nada y me da risa porque ya estoy empezará ya empezó la publicidad y ya empezó la gente a vender accesorios y cosas para inviernos ya empezaron y fui aquí para donde y aquí donde y aquí donde lo que es aquí a la izquierda ah no no era y no era y no era y no era y rayos rayos y centellas creo que sí puedo maniobrar ahí y ya le pegué no te hagas para adelante es el problema con el gps aquí y es que el cambio se hizo para adelante ya sé que voy a hacer lo voy a hacer aquí para un lado para dejarlo pasar no puedo retroceder ahí sólo malo el gps que no es muy exacto en algunas cosas ve y nos toca así entonces nos toca ir ahí a ciegas o adivinando a ver si si es aquí o es allá verdad bien ahí está no viene nadie vamos con todo vídeo rápido rápido antes de que venga alguien por ahí si pusiera las luces de emergencia sería mejor listo vámonos bien ese problema ya vieron que el gps a veces no es tan exacto entonces no sabemos si es derecha izquierda o que que hago verdad si el asfalto está muy mojado tengo que tener cuidado y en las vueltas en las curvas cuidado aquí tenemos un accidente o algo verdad madre vieron eso brinco la patrulla en frente de mí y ese fue un fallo del juego madre qué gol paso miren a la gran me daño 40 por ciento mi camión a las dos y me dolió mucho dañe el remolque y dañe la carga me van a multar ahí pero eso no fue mi culpa se hicieron cuenta iba bien pero de la nave brinco la la patrulla bueno vámonos la cita de lo malo de esto es que va a estar apagándose el camión y un taller por aquí cerca veamos tengo un taller aquí no no aquí no es taller es un garage taller en el camino no hay tal vez aquí miren creo que tendré que hacer un desvío para acá rayos tendré que hacer un desvío aquí bueno tengo que pasar sí o sí porque los que han jugado aquí el euro o han visto mi serie cuando un vehículo está muy dañado arriba de un 25 por ciento si no estoy mal se apaga se está apagando se apaga cada rato hoy ahora no sé si es no sé si porque sé que está golpeado el camión el motor se escucha diferente no sé si si es eso ya me predispuse a de que si está golpeado entonces el sonido es por esto o no no sé pero increíble vieron como brinco la o sea la la patrulla se movió estaba parqueada y pum brincó y vámonos porque iba bien yo en mi carril iba bien bien se apagó bien me urge pasar ese taller y a ver cuánto me van a cobrar miren en el american el american tiene tenemos un seguro que tenemos en nuestros camiones siempre aunque no lo querramos ni lo adquiramos ni nada y es fijo donde sólo pagamos el 10 por ciento de de las reparaciones pero aquí en el euro que tú seguro ni que nada no hay seguro aquí en el euro pues tenemos que pagar completito entonces mis 162 mil ahorita que estaba muy contento de tener se van a reducir considerablemente pero hubieron y se vieron en el retrovisor se vieron ahí como atravesó la el vehículo a la patrulla pum la agarré de lleno y cuando vi el retrovisor del lado derecho y estaba prensando la patrulla con el otro camión que estaba ahí o sea increíble estuvo es la verdad que estuvo muy bueno el accidente eso va a ser un short no me tomo no constantemente no meto shorts pero ese va a ser un short pero me hubiera gustado más que estuviera con la cámara hacia afuera yo estando fuera del del camión hubiera se hubiera apreciado mejor él el accidente a la pero 40 por ciento se dañó el camión sí creo que creo que ha sido hasta ahora el accidente más fuerte que he tenido donde el camión haya sufrido un gran daño creo que sí ha sido el accidente más fuerte 40 por ciento no no creo que nunca había llegado a 40 por ciento lo más era un 30 o algo así bien lo bueno es que tenemos un tallercito en el camino eso es lo bueno aquí sí tengo tracción porque no estás no está mojado el asfalto pero afuera yo en la lluvia así y eso es algo que metieron también hace poco no no muy reciente tal vez pero metieron eso verdad de perder el control verdad de perder el control en si vamos muy rápido en una vuelta miren este de ahí se me va a meter ahorita por eso mejor solté el acelerador y listo más golpes no necesito ya no vaya y estaba muy contento y orgulloso de que iba nítido en cero daños en camión remolque y carga y ahora me van a descontar porque ese 8 por ciento del daño en la carga eso no lo puedo reparar sí porque cabal la patrulla prensa la tenía entre el remolque y el camión de la par entonces el remolque fue el que reciba lo del 40 por ciento de daño fue del golpe de frente que agarre la patrulla y luego la prensa que le estaba dando ahí a la patrulla con el remolque ahí se fue el otro daño verdad 715 de ingresos por parte de rica y uno de esos 700 bien y me sirven a ver si me urge grandes ingresos porque hay que pagar la reparación de esto me vienen más ingresos 5200 muy bien ahí está mejor frederick como que si me escucho pero si ya ya me estoy preparando preparando mentalmente porque va a ser duro ese golpe del gasto que tendremos que pagar ahorita por la reparación por esa patrulla y aquí ya bajaron a 70 kilómetros de aquí ya no pueden en el puente porque estamos sobre un puente bajo a 70 el límite y aquí que hay impuesto de registro o qué que me tengo que meter es como un control de aduana o algo así verdad bien y aquí también hay de este lado revisando documentación a unos me quedan 286 kilómetros y aquí que peaje no a no documentación si aquí estoy cambiando de país estoy saliendo de de donde francia para entrar a suiza creo yo bien vámonos si ahí está la banderita de su examen y entramos a suiza ginebra y todo aquí es donde ya voy buscando un taller aquí está el desvío para ir al taller guau aquí la lluvia si está intensa vean miren qué suerte ve otro semáforo en verde estupendo guau miren esas vistas ustedes esto me da un realismo tremendo bien esto sí pareciera real así pero reales miren esa vista de el agua ese es el eso que este juego no tiene rey tracy si tuviera rey tracy sin el reflejo del agua en el asfalto se vería pero espectacular ustedes que el lujo este momento por acá y aquí está el taller y aquí está como entramos a su taller es el concesionario mercedes este hierro tengo no este es nuevo me parece que he descubierto un que son concesionarios o ya no este ya lo habíamos ya habíamos pasado por aquí bueno prepárense para el susto pues bueno estación de servicio ajustes del camión aquí verdad veamos ok le damos aquí en reparar el motor no sólo reparar reparar es reparar reparar si le damos en reparar todo son 64.000 y si le damos en reemplazar todo 200 madre mía me quedé mudo y cuánto dinero tengo 168 démosle reparar todo en serio el amarillo es desgaste de piezas por ejemplo llantas y eso el este rosadito es el daño ese rosadito es el daño de arreglo mediano y el desgaste permanente no tengo nada tengo poco no tengo nada entonces si entrémosle aquí a reparar todo y recomendar y recomendaciones del taller que me piden se quito esto y le doy recomendaciones a lo mismo miren 64.000 que duro es ese golpe ya está que me queda un 4% que es el desgaste de piezas que es nada verdad bueno vámonos miremos aquí vean en cero está el camión pero el remolque y la carga se mantiene igual lastimamos bueno vámonos pues tenemos que hacer entrega de esto pero con esto ya me aseguro de que mi camión no se va a estar apagando y es que a veces no sumar no recuerdo pero creo que nos está nos pueden multar si no tenemos el camión en buen estado también algo así bueno vámonos pues seguimos conduciendo adentro bien ahí está semáforo en rojo me quedan 262 kilómetros vámonos pero si miren una vista así del amanecer y todo wow parecía como le llaman a eso fotorrealismo creo yo algo así no sé pero me sorprendió miren ese retrovisor miren el cielo es que si acaban de mejorar eso verdad hicieron un excelente trabajo porque miren las nubes y el cielo se ve hermosísimo eso eso es como vamos como no va a tener apoyo a este juego si le han metido verdad y después de este juego nos vamos a jugar a algún otro donde tiene gráficos malos no hay sin nombre después de ver todas estas gráficas me voy a jugar que super market simulator wow qué horrible verdad ahora si me voy después de después de jugar aquí y el euro me voy a jugar el snow runner bien contento sí porque el snow runner tiene unas gráficas descomunales también estamos bien verdad vámonos pues 250 kilómetros a saber cuánto me van a descontar me van a pagar supuestamente 67 mil 780 euros pero con ese daño a ver si no me descuentan unos 10 mil euros bien me imaginé que unos 60 50 mil iba a gastar en reparaciones de se fueron cuantos 64 verdad por ahí así que ayudantes trabajadores empleados vivos los quiero por favor vivos vivos los quiero a la gran y también cuando hice el choque cuando choqué con la patrulla yo metí freno a fondo si yo metí el freno a fondo y entonces gire y todo y recuerdo que las llantas ahí rechinaron ahí verdad porque estaba lloviendo también rechinaron las llantas ahí de que metí el freno a fondo y hasta me hice para un lado para intentar frenar y todo porque si estuvo tremendo eso bien ahí después de analizar el vídeo y vamos a meter ese short fijo fijo porque estuve muy bueno ese accidente ingreso 7.391 de ruiz wow qué buen qué bien qué bien el ruiz creo que ruiz fue la primera persona que contratamos para la empresa entonces es la más veterana entonces por eso es de que nos da más ingresos pero miren ese efecto del agua la lluvia lo mojado en el asfalto muy bien muy bien muy bien excelente aquí no se ve porque obviamente voy por un túnel aquí no está mojado por eso no vemos eso verdad pues sí y eso que este juego no tiene ray tracing con ray tracing esto se miraría pero espectacular y hicieron una mejora gráfica verdad bastante que les subieron los requisitos no fue gran cosa pero si subieron los requisitos ahora de los mil los recomendados los mínimos verdad y si se nota se nota la mejora gráfica bueno vamos a conducir a poder afuera vamos bien aquí ya no está lloviendo ya no me preocupo tanto por el deslizamiento y todo verdad 160 kilómetros para nuestro destino final ya estamos en suiza ya sólo tengo que llegar al a la empresa verdad hacer la entrega y listo como es eso verdad ustedes de que hizo un comentario que me colocaron ahí en él en el vídeo anterior como es eso de que en el american la personalización y todos los camiones va enfocada más a cosas de eeuu decoración siempre de vaqueros la bandera y todo eso en cambio el euro es el euro como recorre muchos países pues se puede personalizar cada camión según el país pero algo que me causó mucha felicidad es a las banderitas que llevamos al en los camiones sí como es eso que tengo la banderita de guatemala y en este juego donde sólo recorremos europa entonces nos toman en cuenta a los países de latinoamérica y ahí acaba lo que es crea mi amigo ahí en el en el me me colocó ese comentario como es sobre y en el american que está en américa centro que en el continente americano vamos en eeuu y no nos da esas esas opciones verdad lástima creo que por eso es de que el euros tiene más más jugadores que el american y aparte los paisajes me gustan más los paisajes de del euro y eso se los había comentado antes verdad en american los primeros los medios el mapa base lo que los lo que viene de base en el juego puro desierto 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 y desierto no vemos puentes no vemos instalaciones edificios nada de esos túneles no todo es desierto hasta ahora ya en los últimos deles es que han salido ya ya vemos un poco más de ciudad y todo eso verdad incluso las vegas cuando pasamos ahí por las vegas las vegas se mira muy vacío muy triste no no tiene todo lo la iluminación y todo sea lo que nos venden en las películas verdad esa iluminación las calles llenas de hoteles y todo nada al pasar ahí en el american con nuestro camión atravesando las vegas nada a ustedes entonces sí la verdad que sí es un descuido con eso verdad muy bien ya estamos cerca zurich aquí recto bien 96 kilómetros ya estamos muy cerca de nuestro destino aquí si se dan cuenta ya está todo pintado de marido porque aquí ya pasamos entonces bueno de venida de ida no hay de ida creo que no que miren estos puentes estos pasos a desnivel todo eso guau espectacular se ve muy bien vamos a ver cómo estamos de tiempo una hora 40 minutos de vídeo bueno si a un recorrido de tres mil kilómetros seis mil kilómetros olvídense que lo puede hacer en un solo vídeo tendría que hacerlo en dos partes en dos o tres partes aquí según el gps me tengo que pasar para acá listo aquí está gasolinera estación de descanso bien estamos a 50 50 kilómetros hoy a una nada dentro de poco y en el mini mapa nos va a aparecer él la banderita roja de nuestro destino ahora que otro país hacemos para el siguiente recorrido me gustaría portugal pero va a ser un recorrido un poco más largo porque portugal está a la par de españa pero sería una distancia más larga verdad podría ser portugal alemania inglaterra tenemos una de países ya vamos a analizar a ver qué qué ruta de qué país usamos ya saben de que aquí el evento consiste en hacer viajes de suiza a 10 países diferentes depósitos estacando sin combustible miren voy con la reserva qué más así o de 10 países hacia suiza bien miren me dice que me quedan 275 kilómetros de combustible y ya me aviso de la reserva y me quedan apenas 13 kilómetros o sea que bien llegamos ya en el próximo episodio ya me aloco y ya veo dónde 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 veo dónde me voy a cargar combustible bien zurich cuando comenzamos a jugar el euro o comenzamos una partida nos pide que elijamos cuál es nuestro puerto base o dónde vamos a comenzar cuál va a ser nuestra ciudad dónde vamos a comenzar y en este caso elegí en la serie anterior en la primera serie creo que fue berlín alemania verdad y ahora escogí zurich suiza bien aquí está nuestro destino vamos a girar aquí a la derecha y tenemos un mirador pero vamos a hacer algo este mirador lo vamos a vamos a echar un ojo pero para para va a ser el inicio del próximo episodio les parece bien entonces aquí vamos a hacer la entrega aquí a la izquierda verdad sí estupendo vamos sí justamente ahí es lo que aquí vamos a maniobrar lo que tenemos que retroceder mil 700 kilómetros creo que va a ser más o menos lo que me va a decir ahora el susto va a ser cuánto nos van a multar verdad ustedes vamos pues no me metí muy mal me cerré antes y estos son posibles cargamentos para a le pegué al camión o no lo dañé creo que me ayudó la defensa que tengo ok bien ahí está ahora sí ve muy bien casi como un profesional muy bien listo mis amigos terminamos acá hacemos la entrega 1 mil 700 kilómetros miren bien en la multa o la madre 24 mil euros de penalización madre mía eso dolió eso me dolió a lo grande 24 mil euros de multa todo por una patria que se me atravesó bueno bueno veamos aquí ya me tendría que para que para si tú todavía no he completado estos conducción económica por el combustible de moleí ahí estaba ya tengo dos de 10 bueno mis amigos les agradezco muchísimo que me han acompañado un abrazo fuerte de cada uno de ustedes y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo adiós hasta luego